bienvenidos saludos amigos conocidos familiares y servidor juan hernández primer día de septiembre hoy estamos hablando tocante de un 2016 accord lx gris con asientos negro aquí sirviendo todos los hispanos echen un teléfono 214 723 4366 aceptamos su entrega si usted está buscando un carro en buenas condiciones con baja millas con un buen precio aquí la tenemos dame una oportunidad para ganar su negocio es 4 cilindros 2.4 litros automático tiene un clean carfax tiene 16 meses 25 mil 931 millas a que le falta en la garantía de la fábrica estamos pidiendo 23 995 está en etiqueta roja por 19 125 ok si usted está buscando un carro de calidad usted ya conoce la marca honda ok tiene diez mil doscientos veinticinco millas baja millas 2016 tiene que tiene cámaras de reversa tiene cd player aire bien frío bastante espacio acá atrás el razón que tiene aquí todo esto es para cuando usted tiene acá atrás abierto pues puede ser una escalera en escalera en escalera pequeño o uno quien sabrá pero ahí tiene ese asiento abajo esto no va a dejar que el ruido de afuera lo va a impactar mire también aquí adentro del trunk está este botón que se va a abrir atrás de la mente de las mujeres tienen miedo si algún día alguien alguien van al mal o al mercado y hay alguien y no las fuerza acá adentro aquí se abre esta cajuela ella a ese cabo 2 14 7 23 43 66 y servidor juan hernández mucho me sale el español pero hay que darle hay que darle lucha 2 14 7 23 43 66 es mi teléfono y el teléfono 122 277 shiloh road dallas texas 75 228 aquí los encontramos rusty wallace honda en español tenemos carros de todos dame una oportunidad para ganar su negocio aquí sirviendo a todos los hispanos de metroplex ok aquí aceptamos su entrego echenme un teléfono cuídense hasta luego bye 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 bye